Hay algo que no sé si es propio de esta sociedad o si es algo común entre los humanos en general, pero es que somos unos puñeteros cenizos y nos fijamos mucho más en lo que nos disgusta de alguien que en lo que nos gusta de alguien normalmente. Yo el primero. Conoces a alguien que te cae bien o te cae incluso muy bien, te gustan muchas cosas de esa persona y de repente un día descubres algo que no te gusta y ya todo da igual, todo lo bueno, todo lo que te gusta, todo lo que aprecias de esa persona da igual y dices es un puñetero gilipollas y pasas de esa persona sin contemplar que todas esas otras cosas o sin valorar todas esas otras cosas que te hacen apreciar a la persona. Es como si eso, lo malo tuviese muchísimo más peso que lo bueno y a veces tampoco cosas tan importantes porque eso, hay cosas que no te gustan pero que no te gustan tantísimo que te resulta imposible relacionarte con esa persona o apreciarlo o algo, pero hay cosas que tampoco son para tanto. Te recuerdo el caso de un amigo que tiene un montón de cosas excelentes y una vez quedé con él en Londres, yo cuando me iba a ir de Londres quedé un día con él, hacía tiempo que no lo veía y me quedaban solo tres días o así para alargarme y me dijo por la mañana, sí, sí, quedamos y tal, te voy a entrar sitio y yo estaba entrar sitio y yo no tenía móvil allí y no aparece y no aparece y me voy a casa, lo llamo por teléfono, es el fijo, no me coge cuando antes me había cogido y había hablado conmigo para quedar no sé de dónde y no me coge, no me coge, no me coge y yo lo llamo, le dejo un mensaje en el contestador y no sé qué y me cago en la hostia, el pavo este, me tuvo todo el día pendiente de él y sin hacer nada y perdí un día que para mí era valioso porque me quedaban tres días para alargarme de allí y lo perdí esperando por él y pendiente de él y me jodió mucho, ¿no? y que tampoco me dieron una explicación ni nada, no me llamó los siguientes días ni nada para decir hoy me ha pasado esto y tal, él me pillé tal rebote que luego no lo escribí ni hablé con él ni nada durante años y el año pasado, incluso hace unos meses, dije yo soy la puta hostia colega, o sea este tío que me cae bien por un montón de cosas que es un tío muy especial, que es un tío que tiene un montón de características que me gustan mucho y tiene algunas que no me gustan, pero bueno, yo ya le dije a yo menos mal que no trabajo contigo porque si no nos íbamos a llevar mal, pero bueno, no trabajo con él y yo realmente lo veo desde fuera y digo, tiene esas cosas él, pero joder, pues vale, me dio un plantón, me dejó tirado todo un día y no me respondió todo un día, vale, oye, pero que tiene un montón de cosas muy guays el tío y soy así de jodidamente cenizo a veces me, eso, me llevo bien con alguien y de repente tengo una bronca con él o me parece muy mal algo que ha dicho, que ha pensado, que una actitud que ha tenido hacia mí o hacia otros y ahora, adiós y no solo es algo que me pase a mí, creo que es algo que le pasa a mucha gente y es una pena y somos unos puñeteros cenizos y después hay otra cosa también que es de propia de cenizos que es que nos fijamos más en los fallos que en los aciertos que bueno, es un poco relacionado con esto, pero me refiero más a cuando observamos algo que hace alguien está esa persona haciendo algo que es increíble, llamativo, alucinante y comete un error, nos quedamos más con el error que con todo lo otro que ha hecho o una persona que tiene un montón de conocimiento sobre algo luego nos da un dato que es equivocado o cualquier cosa y le damos mucho más importancia a eso muchas veces y decimos, eres un cantamañanas porque no sé qué, no sé cuánto o has dado este dato falso y tal y recuerdo que con este chico precisamente bueno, chico que es como yo, un chico de cuarenta y tantos años que él ya debe de tener cincuenta pero es un chico, es una persona muy jovial y muy juvenil somos esa gente que somos mayores pero que somos como veinteañeros ah, eso, estábamos viendo un vídeo de Alem, un beatboxer que es alucinante que a mí el beatboxer no me llamaba mucho y de repente un día encuentro eso y digo ¿pero esto qué es? bueno, estábamos viendo un vídeo de él y yo cojo y digo, ah, no sé qué, se equivocó ahí casi me mete un cachete me medio mandó a la mierda de broma porque hablamos así nosotros y dije, hay que ser gilipollas yo también un tío que está haciendo algo que es alucinante yo me quedo con que ha cometido un error hay que ser gilipollas pues así, soy yo y mucha gente